¡Hijo de puta! ¡Oh, oh! ¡Oh, huevos! ¿A la nevera? ¿A la nevera? No. ¡Joder, Andrés! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡No me hagas salir el hijo de puta ese! ¿Qué coño quieres, Andrés? ¿Qué coño quieres? ¡Pesao! ¡Qué pesado, chaval! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Hijo de puta! ¿Qué es normal que ese es Andrés, eh? ¡Cago en...! ¡Joder! ¡Pesao! ¡Madre mía! ¡Joder puta! ¡Joder! ¡Normal! ¡Hombre! ¿Qué coño quieres, hijo de puta? ¡Joder! This is it marines, let's get em! This is it marines.